El gigante asiático dijo que no se va a beneficiar para nada de la crisis que está teniendo Ucrania. Las palabras que llegaron a propósito de las autoridades chinas, que dijeron que no van a sacar provecho de la crisis que vive Ucrania, el diplomático recordó también que China no ha suministrado armas a ninguna parte del conflicto en Ucrania y no va a contribuir a que se alargue. A diferencia de Estados Unidos que prolonga deliberadamente los combates, Pekín no lo hará y no se va a beneficiar de la crisis. Son las palabras de Geng Shuang en una reunión del Consejo de Seguridad. El embajador chino reiteró la postura de su país después de la intervención del representante permanente ruso, Vasil Inevencia, que señaló que una solución de la crisis por medios políticos y diplomáticos es todavía posible. A comienzos de la semana pasada, el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, acusó a China de ser el principal país que posibilita a Rusia llevar a cabo su guerra. Recalcó que Pekín es el mayor socio comercial de Rusia y le entrega componentes críticos para sus armas microelectrónica y tecnología de avanzada.